en la zona 1 capitalina se reporta un accidente vehicular dejando como saldo cinco personas serias. José Martínez no tiene el detalle informativo, nos vamos a trasladar con él para tener mayor información al respecto adelante. José, buenas noches. Buenas noches Alejandra, Sandy, un placer saludarles. En efecto estoy ubicado en la segunda avenida y 17 calle de la zona 1 de la ciudad capital. Un autobús de la ruta 37 invistió a un vehículo pequeño. Cinco personas que se transportaban a bordo de este vehículo resultaron heridas, entre ellas un pequeñito de meses, inclusive él fue chequeado por los bomberos afortunadamente, él no presenta mayores lesiones. Tuvimos la oportunidad de conversar con Eduardo Castillo, el es portavoz de los bomberos voluntarios, que nos tiene detalles. Veamos. ¿Qué tal? Quiero informarte que nos encontramos acá en la 17 calle y segunda avenida de la zona número 1, lugar en el cual hubo un accidente en el cual se está involucrado un pick-up y un autobús de la ruta número 37. En el lugar han sido asistidas varias personas, las cuales se transportaban a bordo de este pick-up que transporta personas de barrio El Gaito hacia las 18 calle de la zona número 1. Acá ha sido atendido el señor Apolo del León de 42 años, el cual indica ser piloto del pick-up. De igual manera fueron atendidos Sobeira Magalí Orellana, de aproximadamente 45 años de edad. La misma presente presenta una herida en el brazo del lado izquierdo. También está siendo atendido Douglas González de 32 años, el cual lleva trauma de cráneo. De igual manera han sido trasladadas dos personas hacia el Hospital General San Juan de Dios, de 35 y 40 años. Ellos presentan fracturas en extremidades superiores e inferiores. Eduardo, pudimos observar que la señora tenía un bebé en brazos, ¿él venía con ellos o cómo está? Él es parte también de las personas que viajaban a bordo de este pick-up. Aproximadamente tiene de seis a nueve meses de edad. Él está estable, no presenta ninguna herida visible, pero más sin embargo también ha trasladado hacia dicho centro asistencial para que pueda ser chequeado por los médicos de turno. Bien, gracias a Eduardo Castillo, portavoz de los bomberos voluntarios, por el detalle de esta información. Estas personas ya a esta hora de la noche están siendo atendidas en el Hospital General San Juan de Dios. Por el momento este paso está ligeramente obstaculizado. Algunos vehículos como este que está pasando han pasado con dificultad o han tenido que regresarse. Reiteramos, amigo televidente, la 17 calle hay personas trabajando para que usted pueda evitarla al momento. Estas son las imágenes que le trasladamos a esta hora de la noche, compañeras, imágenes de mi compañero Cristian García y Lauro Córdoba en la unidad móvil. Por el momento regresamos con ustedes al estudio central y usted, amigo televidente, invitamos a que se quede en sintonía de TN Todo Noticias. Gracias, José Martínez, por esta información. Cinco aridos, entonces, producto de este accidente de tránsito que se reporta en la zona 1 capitalina. Gracias. 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 Gracias.